Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, se pronunció ante la masacre contra una familia en Guanacaste, Costa Rica, y lo catalogó como un crimen de odio. Los hechos ocurrieron el fin de semana. Los cuerpos de la familia originaria de Matagalpa fueron sepultados en Terrabón y San Dionisio. Que fue víctima de ese crimen de odio que se dio el sábado por la noche en la región de Guanacaste, en Costa Rica, atendiendo los pendientes de que fuesen identificados, pendientes de que la persona herida fuera atendida, pendientes también de que pudieran ser trasladados con tiempo y forma y luego con todas las medidas de resguardo de la salud hacia sus lugares de origen y pendientes y contando con la coordinación. Debemos decir que agradecemos el apoyo de las autoridades costarricenses también en la coordinación con nuestra Policía Nacional, la OIT, la OIT con nuestra Policía, migración, dos migraciones, trabajando para atender el resultado de esta desgracia, terrible desgracia. Esta mañana fueron sepultados en Terrabón, un hermano, y luego en San Dionisio, las otras cuatro víctimas. Nuestro abrazo a todos ellos. Nuestro alcalde estuvo pendiente, el alcalde de San Dionisio, pendiente, envió a parte de la familia a recoger a otros que llegaban a Peñablanca con los vehículos de la alcaldía y luego estuvo también pendiente de la identificación necesaria, obligatoria, que se hizo de los cuerpos de nuestros hermanos matagalpinos, trabajadores en Costa Rica y del traslado hacia sus lugares de origen. La Seguridad Pública de Costa Rica confirmó el domingo que algunas horas después de los asesinatos dieron con la subicación de dos hombres de 21 y 25 años que consideran sospechosos, pero hasta el momento no se ha esclarecido dicho caso. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.